Aquí está, contigo Perú, la encantadora Gladys, la voz que apasiona. Y con audio 15, Armando, Armandito Junior. ¡Buena, Michael! ¡Buena, Michael! ¡Chile! Me equivoqué, me equivoqué, la verdad es mi amor. Me equivoqué, me equivoqué, la verdad es mi amor. Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor. Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor. Me equivoqué, me equivoqué, la verdad es mi amor. Me equivoqué, me equivoqué, la verdad es mi amor. Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a dar. Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a dar. Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a dar. Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a dar. Acharate así ¡Ay! ¡Poyolista! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, ¡Gradis! ¡Vamos, Gradis! ¡Ey, ey, vamos, Gradis! ¡Chi, chi, chi, a-chi, chi, chi, chi! Me equivoqué, me equivoqué, al dar mi amor Me equivoqué, me equivoqué, saldando de amor Y solo sé que no volveré a enamorarme, que no se falta Y solo sé que no volveré a enamorarme, que no se falta Y equivocación, me dio una lesión, ahora tú lloras cada vez que me enamoras Y equivocación, me dio una lesión, ahora tú lloras cada vez que me enamoras ¡Y ahora vienes a besarme! ¡Sí! De equivocación, me dio una lesión, ahora tú lloras cada vez que me enamoras Y equivocación, me dio una lesión, ahora tú lloras cada vez que me enamoras ¡Inamoras! ¡Gladis y los monstruos de la cumbia! ¡Eso! ¡Díselo, Gladi! ¡No importa el cansancio, señoras y señores, ni el desmayo! ¡No!